Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y hablando de salud vamos a hablar de algo completamente distinto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar de cómo si no logras tus metas, engordas. ¿Qué tienen que ver las metas con la obesidad? Tienen que ver y solamente te puede hacer daño aquello que tú no conozcas. Por lo tanto vamos a explicártelo un poquitito para que lo puedas entender de forma que si te está pasando lo puedas parar. Si conoces a alguien que le está pasando lo puedas ayudar. ¿Por qué uno puede ayudar si uno entiende un tema? Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar este tema, fíjense. Todos nosotros estamos motivados por alguna meta. Por ejemplo, la meta mía es compartir lo que sé, ayudar a otras personas. Yo soy un ex gordo, soy una persona que era bien gorda, bien obesa, toda mi vida fui gordito desde chiquitito, me tenían nombre en la escuela y eso me angustiaba. De hecho probé 200.000 dietas, todas me funcionaban porque en todas bajaba de peso, pero siempre rebotaba, así que siempre lo perdía. Terminé dedicándome a trabajar con el metabolismo. Ya hace más de 15 años que trabajo con esto y he ido aprendiendo y continúo estudiando para tratar de aprender todavía un poquito más porque siempre hay algo nuevo que aprender y yo aprendo de los libros, de la ciencia, de los estudios clínicos, pero también aprendo de ustedes. Porque cuando ustedes me hacen una pregunta aquí en Metabolismo TV, me obligan a investigar y a ver qué gotitas del saber hay por ahí que nos puedan ayudar nosotros a tener la verdad sobre este asunto del tema del metabolismo. Allá afuera hay mucha confusión, hay muchos expertos que hablan de calorías, hablan de grasa, hablan de comer menos, hablan de comer 6 veces al día, 8 veces al día, hablan de vegetarianismo, hablan de 20 cosas, pero la realidad es que todo el mundo cada vez está más gordo. Así que sea lo que sea que están haciendo no está funcionando. Entonces quiero hablarles de cómo interactúa este tema de las metas que uno tiene con la obesidad. Piense, todos nosotros como somos personas, pues toda persona está motivada por una meta. Por ejemplo, yo tengo mi meta. La meta es algo que uno quiere lograr. Todos nosotros aspiramos a algo. El que está criando a sus hijos, pues tiene la meta de que los hijos sean personas de bien, de ver esos nietos, de que haya bienestar en la familia y esa es la meta. Y una persona puede tener muchas metas, distintas metas en distintas áreas de su vida, metas materiales, metas espirituales, metas de salud, metas con su cuerpo, metas con la salud de su familia, distintos tipos de metas, metas con la comunidad, hay personas que son empleados de gobierno, que quieren servir al pueblo, que quieren ayudar y tienen sus propias metas. Ahora, ¿qué tiene que ver perder una meta con la obesidad? Pues fíjese, en un episodio anterior estábamos hablando de cómo es que el estrés, los problemas causan emociones que luego afectan el sistema hormonal que luego termina en obesidad. O sea que hay una relación directa entre lo que uno experimenta en la vida y una condición de obesidad o fácilmente la puede haber. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una meta, pues tiene una aspiración, pero al tratar de lograr esa meta, la persona tiene una sensación, hay una cierta sensación en uno tratar de lograr una meta. O sea, hay obstáculos, hay problemas, hay oponentes, hay distintas cosas que se ponen en medio que hacen que el juego de lograr la meta sea interesante. Si todo lo que uno quisiera se diera instantáneamente, sería aburridísima la vida. Así que a uno le falta cierta cantidad de obstáculos, de juego, de situaciones difíciles para uno vencer para entonces uno sentirse que uno ha triunfado. Todo el que nace en una cuna de rico y se lo dan todo, no tiene mucho juego y tampoco se va a sentir muy feliz. O sea que uno disfruta mucho esas cosas por las que más uno ha luchado, porque son las cosas que más valor tienen, porque uno le dio cierto trabajo lograr esa meta y porque hubo una cierta sensación de juego de cuando uno estaba luchando contra los oponentes, contra los obstáculos y demás. ¿Qué pasa? Nosotros en MetabolismoTV trabajamos mucho con personas que hoy en día tienen problemas de obesidad o personas que hoy en día tienen problemas de diabetes. Dialogando con esas personas nos damos cuenta de que muchas de estas personas o la gran mayoría de ellos empezaron a tener obesidad justo después de que cierta meta de su vida se destruyó. Miren como es. Por ejemplo, yo he hablado con cientos y cientos de mujeres que se pusieron bien obesas después de un divorcio. Fíjese lo anormal de eso porque se supone que después del divorcio es cuando más delgadita ya se tiene que poner para que haya la oportunidad de que a lo mejor aparezca otra pareja, alguien que pueda compartir y la gente se vea atraída a la estética, a la belleza, pero la persona si hubo un problema traumático destrozó o se le destrozó una meta que tenía con esa relación y ¿qué hace? Lo reemplaza, lo reemplaza con otra sensación y ahora entra la sensación del azúcar o de los chocolates o del refresco azucarado o del helado mantecado como nosotros decimos acá en Puerto Rico o del pan o de la harina o de las cosas que dan otro tipo de sensación. ¿Qué pasa? Que la persona no se da cuenta de esto, no se da cuenta que debido al hecho de que tuvo un divorcio o perdió el trabajo o tiene una situación difícil de familia, pues perdió una de sus metas, se tronchó, o sea se frustró y ahora lo está reemplazando con otra cosa. Un ejemplo clásico que lo estaba hablando yo ahorita con el amigo mío aquí, camarógrafo y director creativo y todo eso, Jorge que está detrás de la cámara, estábamos hablando de mi experiencia por ejemplo trabajando con adictos. Yo he estado en programas conocidos, programas bien grandes donde tienen adictos, personas que fueron adictos o que están en tratamiento como adictos de heroína, cocaína y otras drogas como crack y cosas de esas, ¿no? Y hay un fenómeno interesante que todas estas personas están hoy en día adictos al azúcar. Interesante, porque usted llega a ese sitio y usted ve que toda esa gente que era bien flaca, bien flaca porque el adicto es bien flaco, ahora están bien gordos, bien gordos pero llenos de grasa. Y usted lo ve que todo está todo el tiempo comiendo dulce y es un fenómeno así que usted lo ve general en todo. La conclusión que llegué en base a lo que he aprendido y cómo interactúa el metabolismo con las emociones, con la sensación, con lo que le pasa a la persona en la vida, pues me doy cuenta que la persona tenía cierta sensación que recibía de la droga. Su meta, su meta era no pensar en un problema que tenía, porque la persona que usa droga es realmente lo que está escapando de un problema. Así que tenía cierta sensación. Ahora no puede tener la droga, pues ahora lo reemplaza con el azúcar y usted lo ve por ahí gordos y fofos. Entonces, ¿para qué sirve esta información? Pues sirve para que si usted tiene un ser querido o a usted mismo le está pasando que se ve muy atraído a la nevera o al dulce o al chocolate y acaba de pasar por un evento traumático, un divorcio, la pérdida de un ser querido, algo difícil, pues dese cuenta, abra los ojos y dice, espérate, espérate, espérate. Yo tengo formas, otras formas de buscar sensaciones afuera. Sensaciones de un deporte, sensaciones de un hobby, sensaciones de una buena conversación, de una buena amistad para no entrar en acuerdo con la sensación que me entra como comida dulce o como comida que me puede engordar. Así que ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando hablamos del metabolismo estamos hablando de la vida y la vida incluye no solamente la comida y la hidratación, incluye también lo que a usted le pasa con sus metas y estamos aquí explicando esto porque la verdad siempre triunfa.